Es precioso honor Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Yo te di mi corazón, creyendo en tu amor sincero, pero me pagaste mal, pulata ya no te quiero Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Todo el daño que me hiciste con otro lo pagarás, ya verás pulata impía que lo vas a lamentar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Me traicionaste mulata, te burlaste de mi amor, me dejaste solo y triste sufriendo tu desamor Es precioso honor Ay, mulata, me hiciste sufrir, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Ay, mulata, me hiciste sufrir, me hiciste llorar, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Pero la vas a pagar Es precioso honor Ay, mulata, me hiciste sufrir, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Ay, mulata, me hiciste sufrir, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Ay, mulata, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar Ay, mulata, me hiciste como quisiste pero la vas a pagar